Chara, producciones a dos de los Andes Internacionales Presenta, a la orquesta dos supersensacionales del Andes Todos pronuncian mi nombre, también el tuirón Dicen que anoche nos vieron en la cantina Todos pronuncian mi nombre, también el tuirón Dicen que anoche nos vieron en la cantina Quiero que sepas mi vida, que eso no es cierto Solamente la cerveza estuvo conmigo Quiero que sepas mi vida, que eso no es cierto Solamente la cerveza estuvo conmigo Y la gente habla de mi, la gente comenta de mi Oye mami, chiquita bonita, no, no creas, esto no es cierto Cada momento que pasa, yo estoy contigo No tienes por qué dudarlo, cariño mío No, 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 no Este corazón que tengo es puro y sincero De ella me pertenece a ti solita Este corazón que tengo es puro y sincero Ella te pertenece a ti solita Échale, 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 échale Este corazón que tengo te pertenece a mi vida No tienes por qué dudarlo, sabes que te amo de verdad Este corazón que te amo de verdad No tienes por qué No tienes por qué dudarlo, sabes que te amo de verdad Jujumba ¡Súper sensacionales! Para bailar, para gozar Y también para chelear ¡Es así! ¡Obrero Mendoza! ¡Adelante, adelante! ¡Cine de los triunfos! ¡El recuerdo grato! ¡Para el club de fans! ¡De la voz de los Andes en Barranca! ¡Chicas lindas! ¡Adelín Díaz Gómez! ¡Cati Díaz Rojas! ¡Cati Díaz Rojas! ¡Cintia Palero Paico! ¡Cati Espinosa Montañés! ¡Gracias por el apoyo que nos brinda! ¡Que bailen, que gocen, que gocen, que bailen! ¡Que muevan las caderas, que muevan las cinturas! ¡A la C! ¡A la C! Una producción, hecha con mucho amor Para producciones, la voz de los Andes Internacionales Orquesta a los super sensacionales ¡Delante! ¡Con sabor a Perú! ¡Jeje! 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 ¡Jeje!